Bueno, hoy tenemos la segunda conferencia del ciclo de conferencias Miércoles de Patrimonio, que nos tiene tan entusiasmados, organizado por ICOMOS Uruguay y por ICOM Uruguay, en el mes del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que fue el pasado 18 de abril. En conmemoración de ese día es que estamos organizando este ciclo, y también con el Día Internacional de los Museos, pero ese será en el mes de mayo. Bueno, aquí está... Bueno, entonces, como les decía, acá hicimos un pequeño listado de las actividades que básicamente desarrolla ICOMOS, ICOMOS Uruguay en particular. Esa foto que aparece a la izquierda, la vez pasada no la mencioné, pero se refiere a un libro que publicamos en octubre de 2019, que tiene 14 capítulos en distintos temas de interés patrimonial para Uruguay. Y bueno, si requieren información acerca de ICOMOS, tenemos la página de ICOMOS Internacional, que es esta, www.icomos.org, y la de ICOMOS Uruguay, que es www.icomos.org.uy. Ahí, luego de que termine, o iremos viendo si durante el camino lo podemos ir haciendo, subiremos las conferencias para que las puedan tener al alcance. Y después, si por cualquier consulta que quieran realizar, escriben al mismo correo electrónico a través del cual se inscribieron, que es conferenciasteicomos2021.gmail.com. Bueno, y entonces ahora le damos paso a... Si esto es que esto arranca... ¿Qué cosa? Bueno, ahora sí. La conferencia del 21 de abril, del miércoles 21 de abril, como les decía, a cargo del arquitecta Virginia Vidal, la obra de Eladio Dieste, Patrimonio Moderno. La arquitecta Virginia Vidal, es egresada de la Facultad de Arquitectura, ha realizado cursos de formación en patrimonio en distintas instituciones, CPAU y UPM en Buenos Aires, Crespial, Centro Cultural Internacional de América Latina, la Facultad de Arquitectura en el Centro de Formación de Cooperación Española en Antigua Guatemala. Desde el 2007 hasta la actualidad, se desempeña como arquitecta en la dirección de patrimonio de la Intendencia de Canelones. Es miembro integrante de ICOMOS desde el 2017 a la fecha. Una integrante destacada. Específicamente, en lo que se refiere a la Iglesia de Cristo Obrero de Atlántida, del ingeniero Dieste, fue designada como representante de la Intendencia de Canelones para coordinar las acciones que den concreción a los objetivos nacionales de posicionamiento de la obra del ingeniero Dieste con motivo de su inscripción en la lista de patrimonio mundial desde 2015 a la fecha. Es la coordinadora por la Intendencia de Canelones en el Plan de Conservación y Manejo de la Iglesia de Atlántida, proyecto financiado con el apoyo económico del programa Keeping is Modern de la Getty Foundation en los años 2016 y 2017. Colaboradora del equipo para la elaboración del expediente, la obra del ingeniero Eladio Dieste, Iglesia de Atlántida, para la propuesta de su candidatura de la inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en los años 2018 y 2019. Es integrante de la Comisión Técnica Ejecutiva Asesora de la Unidad de Gestión de la Iglesia de Cristo Obrero desde 2019 a la fecha. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por estar en este espacio virtual, ya que gracias a ello podemos estar todos presentes y apostando por compartir las experiencias que tenemos para intercambiar los conocimientos, los saberes en torno al patrimonio. Aplaudo y acompaño también la iniciativa de ICOMOS y de ICOM Uruguay para este ciclo de conferencias de los miércoles de patrimonio. Retomando la charla anterior, la última conferencia que dio nuestra compañera en este ciclo, Adriana Cariaga, de los monumentos a las personas, y haciendo énfasis en la política de UNESCO en cuanto a la importancia de la necesidad del involucramiento de la gente en el patrimonio, ya que el patrimonio no nos es ajeno y si es patrimonio es porque es valorado por la gente. El patrimonio fue creado por las personas y debe ser para las personas. Debemos ver el patrimonio como un eje para el desarrollo sustentable, como un soporte para la identidad de las comunidades. Los arquitectos, y van a entender el porqué de esta foto, tenemos un gran defecto, yo hoy lo veo como un gran defecto, y es querer perseguir esa foto de arquitectura que nos conmueve, esa foto especial, pero exenta de personas. El patrimonio, y para ver que voy a aceptar, que están pidiéndome para entrar, disculpen. El patrimonio, un tema que en la realidad mundial en la que estamos inmersos hoy, corre el riesgo de caer en apreciaciones del tipo de cómo preocuparse hoy por el patrimonio mientras el mundo está en pandemia, creo yo que debemos, quienes estamos involucrados en la gestión del patrimonio, y tenemos la suerte también de poder trabajar con la gente, tenemos la capacidad de reivindicar esa concepción del patrimonio, y de trabajar desde y para la comunidad. Desde el comienzo de la pandemia a nivel mundial, la UNESCO ha realizado un monitoreo de qué sucedió en el mundo entero con el tema de la afectación de la cultura y el patrimonio. Les dejo ahí el enlace para que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo y cómo invita la UNESCO a seguir explorando el patrimonio mundial, los sitios del patrimonio mundial desde la casa, generando una exposición interactiva en línea. A ver, que si no admito no puedo seguir con la presentación, disculpe. No te preocupes, Virginia. Es que no me pasa. No me pasa la presentación, lo que pasa. ¿Con el avanzar de página? Sí, sí, ahora sí, lo que pasa es que se mezcló, disculpenme. Bueno, ahora sí vamos al tema por el cual me convocaron, y es este tema, el caso de Canelones en el camino hacia el expediente para declarar la Iglesia de Cristo Obrero como patrimonio mundial. Yo les voy a hablar desde mi lugar, desde mi experiencia personal y profesional, desde donde me vinculo al patrimonio, que es en Canelones, en la Intendencia de Canelones, como arquitecta, en la dirección de patrimonio concretamente. Desde ese lugar es donde he tenido la suerte, en realidad, de poder tener contacto directo con la obra del ingeniero Dieste, y en particular con la Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, que es conocida mundialmente como Iglesia de Atlántida. Es también gracias a la solicitud ante la UNESCO de declarar en una primera instancia la obra del ingeniero Dieste como patrimonio mundial, que Canelones debió involucrarse desde el gobierno departamental al proceso previo que implicaron los trabajos de la elaboración del expediente. Haciendo una breve síntesis, disculpen que voy a admitir, ¿Ustedes ven la pantalla completa? Perfectamente. Bueno, dale, gracias. Perfecto. Bueno, el ingeniero Dieste egresa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en el año 1943. Inicia su carrera como proyectista de puentes y de estructuras en la dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, llegando a ser jefe de la oficina técnica de la dirección de arquitectura. De vuelta, demora en pasarse. ¡Ay! Bien. Entre los años 45 y 48 trabajó como ingeniero para la empresa constructora de origen danés, Cristiani Nielsen, donde trabaja como calculista de bóvedas de hormigón armado. Bóvedas con un espesor de 6 centímetros, salvando luces de hasta 20 metros. Y es allí donde utiliza los encofrados deslizantes. Acá solo les puse esta foto para que pudieran ver los encofrados. En el año 1946 es el arquitecto catalán Antonio Bonet quien le solicita el cálculo de la estructura abovedada de hormigón armado para la cubierta de la Casa de Lingeri en Punta Ballena. Surge ahí la propuesta de Dieste de realizar su primera obra de cerámica armada, diseñando entonces la cubierta con una cáscara abovedada que cubría 6 metros de luz. Aplicó también allí el sistema de encofrados deslizantes que iban trasladándose manualmente todos los días. Los cuales se podían desimbrar rápidamente ya que el mortero endurecía a las pocas horas. Esto garantizaba la eficacia con la reutilización esta del encofrado Dieste comprueba que se garantizaba la sencillez de este sistema y la economía a la vez. Será entonces a partir de esta obra que es su primer obra con cerámica armada la que marca el comienzo de una larga carrera de experimentación con el sistema. En el año 54 funda junto con el ingeniero Eduardo Montañez la empresa Dieste y Montañez Sociedad Anónima la cual hasta el Eugenio Perdón ¿qué dije yo? Eugenio Montañez dijiste Eduardo Ay perdón perdón Gracias Esteban Bueno les decía que la empresa Dieste y Montañez fundada hace más de 60 años funciona hasta el día de hoy dando continuidad al legado de Dieste Bueno en Sociedad con Montañez se estudió las múltiples posibilidades que le otorgaba el ladrillo y los ampuestos cerámicos en usos estructurales donde la forma la propia forma es la que le otorga la resistencia con una mínima cantidad de material lleva así entonces la cerámica armada a sus límites máximos en cuanto a resistencia y equilibrio toda la obra de Dieste fue concebida para ser realizada con los materiales y la gente del lugar considerando la familiaridad que los obreros tenían con todo tipo de ampuestos cerámicos sobre todo con el manejo del ladrillo lo cual además ofrecía el sistema una ventaja adicional ¿verdad? Cada obra fue realizada con exquisito cuidado en la colocación de los ampuestos generando varias superficies estructurales de cálidas terminaciones muros ondulantes de superficies arregladas bóvedas autoportantes bóvedas de doble curvatura las bóvedas gausas que conocemos con ese nombre las láminas plegadas o las torres las torres elevadas para tanques de agua o como el caso que muestra en la foto la torre de televisión de Maldonado la obra de Dieste es considerada disculpen que me pasé una diapo uno de los aportes más importantes a la arquitectura latinoamericana del siglo XX ¿por qué? por el carácter innovador en cuanto a lo técnico constructivo y por tratarse de una propuesta integral haciendo inseparables la forma la función y el diseño y la construcción hasta el momento se conocen más de 150 obras en el Uruguay unas 40 obras en Argentina 20 y tantas en Brasil y 5 obras en España el caso de la Iglesia de Cristo Obrero que surge por y para la comunidad de Estación Atlántida Estación Atlántida es una localidad que está muy próxima al balneario de Atlántida y surge Estación Atlántida también como un pueblo obrero en el mismo momento que se empiezan a construir los primeros chalets en el balneario en 1913 como resultado tenemos una obra de arquitectura moderna de excelente calidad pero fue primero y hay que destacar esto primero la gente la necesidad de esa gente y la fe católica la que los impulsó a tener la necesidad de construir un sitio donde impartir la fe también fue el encargue de la obra a un ingeniero que se caracterizaba por su capacidad de construir grandes superficies a un bajo costo entonces la necesidad conjuntamente con la buena voluntad de Dieste y buena voluntad ¿por qué? porque terminó financiando gran parte de esa obra para que se pudiera terminar fue esto lo que se fusionó para crear una obra de arquitectura moderna de características únicas y que tomó por sorpresa al mundo apenas fue construida una obra que inmediatamente a ser terminada ya aparecían las revistas de arquitectura internacionales o sea que ya tenía un reconocimiento muy grande a nivel internacional y a nivel nacional sobre todo del ámbito académico y bueno y de la comunidad de Estación Atlántida por supuesto es esta obra que es de carácter experimental la que dio inicio a la gran experimentación el camino que recorrió Dieste con la cerámica armada unas imágenes en el momento de la construcción bueno y es a partir del año 2010 que es incluida la obra de Dieste en la lista indicativa del patrimonio mundial de la UNESCO que comienzan los trabajos a partir ya del 2014 un primer análisis crítico de las obras identificadas en el territorio nacional hasta ese momento con la visita del asesor externo de UNESCO Ciro Caraballo se recorren estas 26 obras que estaban reconocidas hasta ese momento con motivo de evaluarlas desde el punto de vista del estado de conservación y del uso de ellas qué tipo de valoración y de apropiación social existía hasta ese momento y qué capacidad de gestión tenían los propietarios o los administradores según de quién fuera la obra de cada de cada bien en esa recorrida se evidencia claramente las condiciones de algunas de las edificaciones yo acá solo voy a poner fotografías de las de canelones porque estoy hablando por canelones pero bueno acá ven el estado en el cual se encontraban algunas de las obras y el mal uso o el abandono que ellas tenían así como también el desconocimiento y la desvalorización que tenían no solo los propietarios sino como las comunidades locales se identifican a partir de ahí entonces una serie de programas y de acciones coordinadas entre la comisión de patrimonio cultural de la nación las intendencias y los propietarios de los bienes o quienes gestionaran esos bienes se plantean entonces tres líneas de trabajo realizar el inventario lo más detallado posible con el estudio documental de la mayor cantidad de obras que pudiera ser posible trabajar en un proceso de gestión política y económica con todos los actores sociales involucrados y trabajar en un programa de educación patrimonial desde las escuelas sembrando las bases para una valoración social compartida en septiembre de ese mismo año año 2014 el congreso de intendentes recibe al arquitecto Caravaggio y a la comisión de patrimonio con el objetivo de comprometer a las intendencias para participar y para apoyar activamente este programa nacional para promover la valorización la conservación la apropiación social y la difusión turística de la obra de dieste en todo el territorio a partir de ahí para llevar a cabo ese compromiso se conforman equipos técnicos o se plantea la conformación y estoy hablando acá a nivel nacional y Canelones lo pudo concretar se plantea conformar esos equipos técnicos de trabajo para abordar esta serie de líneas de trabajo que se habían planteado los inventarios los planes de ordenamiento la conservación y el rescate de obras propias y la protección de las obras privadas así como también la promoción y la organización de las rutas turísticas en esa línea de esta manera es que Canelones siguiendo esas líneas de trabajo la intendencia continúa con el proceso de identificación de obras hasta ese momento mayo 2014 teníamos identificadas ocho obras con la autoría de dieste se fue haciendo un trabajo de recorrido trabajo de campo de inventario de de cerciorarse de que fueran realmente obras de dieste y bueno en ese proceso hasta la actualidad llegamos a tener unas dieciocho obras identificadas en todo el territorio departamental y unas nueve escuelas nueve escuelas del plan gallinal también en esa misma línea y en el proceso de reconocimiento y de valorización se fue generando el rescate de las obras que estaban en proceso de deterioro este es el caso del ex mercado municipal una obra del año 66 propiedad de la de la intendencia y en ese momento estaba muy mal usada siendo garage o siendo y siendo depósito de de materiales de alumbrado y bueno a partir del 2015 ese era es el exterior a partir del 2015 este se comenzó ese trabajo de rescate y y de y de revalorización también porque en esta obra se realizaron talleres con con escuelas se realizaron talleres con con la UTU este y también a partir de esos talleres bueno también el programa de uso de la de la obra en este caso un gimnasio para gimnasia artística este darle un programa sustentable a la obra que fuera compatible con con la obra ahí lo ven terminado también en esta línea de trabajo y esto es una obra privada lo que era el frigorífico cruz del sur aquí la intendencia no participó en proyecto pero sí brindando este su apoyo como gobierno departamental esta es otra de las obras recuperadas en canelones siguiendo también esta línea de trabajo y el compromiso del gobierno departamental se avanzó en el aspecto legal con todo lo que tiene que ver con los planes urbanos en este caso concretamente con con lo que tiene que ver con la iglesia o con lo que se necesitaba para para seguir avanzando hacia el camino al expediente como primera medida en el año 2016 se protegió con medidas cautelares ese perímetro que está indicado ahí hasta tanto se se aprobara el plan costa de oro y ya en ese mismo año tuvo aprobación el plan costa de oro donde se retomaron estas medidas cautelares en o en el año 2017 tuvo aprobación el costa de oro este hasta tanto se se elaborara el plan de manejo integral para toda la iglesia en el plan costa de oro además se identifica como uno de los instrumentos derivados de la ordenación los planes parciales y sectoriales el plan parcial para estación atlántida que hoy solo hay lineamientos pero bueno es uno de los planes a concretar futuro y en esa misma línea también en cuanto a los programas de valorización patrimonial y el desarrollo de la cultura y la identidad se identifica como proyecto el plan de manejo del entorno de la iglesia de Cristo Obrero plan de manejo con un total de 21 proyectos para todo el entorno de la iglesia no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos pero bueno esto fue aprobado en el año 2019 y deriva también del plan Costa de Oro en cuanto a la promoción y el rescate de las rutas turísticas o la reorganización de las nuevas rutas turísticas se generaron dos recorridos autoguiados por las obras de Dieste dada la proximidad de las obras se generó un recorrido en torno a las obras de la Costa de Oro donde hay identificadas cinco obras y de la misma manera un recorrido en torno a la ruta 5 recorridos autoguiados por el momento se reafirmaron también los recorridos ya existentes lo que ya se venía trabajando con la dirección de turismo y las visitas guiadas y se trabajó también todo esto se trabajó en el contexto con el ministerio de turismo la intendencia la comisión de patrimonio la curia y la fundación Dieste se realizaron también talleres directamente enfocados al turismo donde se trabajó por ejemplo con los comerciantes con los hoteleros con los propietarios de restaurantes brindándoles por ejemplo manteles con información turística de cómo contactarse para ir a visitar la iglesia eso fue todo un proceso que se trabajó con el ministerio y con la fundación Dieste a ver que me fui un poco bueno los talleres de valorización patrimonial que se realizaron con las instituciones educativas y con la comunidad esperen que voy a dejar entrar a seis más que pobres quedaron ahí que van a agarrar todo muy empezado pero bueno ahí está disculpa que recién les pude dar entrada a los que a los que entrar después les paso el powerpoint si quieren este bueno los talleres de valorización patrimonial que les contaba se realizaron este desde con los niños de las escuelas locales en este caso con con niños de la escuela 75 de la escuela 75 de estación atlántida y realmente es una maravilla los resultados que esto arroja porque son las bases con las que después se trabaja el contenido de un expediente por ejemplo ante UNESCO o sea si no está la participación de la gente realmente es un trabajo que queda vacío a mi forma de ver otra más para entrar ya seguimos bien después de dejar entrar se tranca este bueno talleres con seguía con los talleres este de valorización con la comunidad educativa ahí con con la escuela de al lado con el ser con alumnos de 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 del liceo y con gente de la comunidad en la iglesia mismo simplemente bueno imágenes este retomamos un poco la 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 propuesta de inscripción de la iglesia en la lista de patrimonio mundial nos da la la posibilidad de posicionar el bien y de trabajarlo en profundidad ¿verdad? este realizando estudios detallados elaborar proyectos a corto a mediano y a largo plazo y de trabajar los mecanismos de gestión generando los planes para para recorrer ese camino de forma consciente para gestionar de forma consciente el bien bueno es a raíz de 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 eso que se nos generamos se nos genera la posibilidad de postularnos ante la fundación Getty para obtener el financiamiento a través de su programa Keeping It Modern y en el año 2016 la iglesia de Cristo Obrero fue seleccionada como uno de los nueve exponentes de arquitectura moderna a nivel mundial para que la fundación Getty otorgara el apoyo financiero que iba a destinarse a la conservación que se destina a la conservación de edificios modernos ¿no? entonces se realiza el plan de conservación y manejo para el conjunto de de la iglesia y del campanario con la intención también de que sea un modelo a seguir en el resto de las obras de dieste en el Uruguay a partir de de ese apoyo de la fundación Getty se comienza a trabajar con con un equipo de más de 40 expertos nacionales e internacionales realizando un estudio detallado y riguroso de todo el conjunto parroquial un estudio en el cual un estudio integral de ingeniería donde se realizó la investigación histórica documental el equipamiento toda toda la documentación encontrada se analizaron las patologías los deterioros un estudio al detalle un rayo de toda la iglesia y marcando el camino de aquí por lo menos a 30 años de gestión de la iglesia también se consideró el aporte de los actores sociales se volvieron a realizar talleres se realizaron entrevistas se realizaron encuestas se trabajó muchísimo con la comunidad también para generar a partir de eso también un banco de proyectos que es el banco de proyectos que les mostraba que se incorporó al plan urbano del plan costa de oro como resultado hay una publicación publicación del plan de manejo que la pueden bajar de de la página esta de la fundación Getty y está todo el contenido resumido el contenido del trabajo de investigación que se realizó para la fundación bueno quiero destacar el legado de Diezte y la vigencia de la técnica construida ideada por el ingeniero Diezte ya que actualmente la empresa que como les decía hoy fue fundada hace más de 60 años continúa funcionando y desarrollando el sistema constructivo que lo utiliza para variados destinos acá en este ejemplo es el anfiteatro de Don José en la ciudad de Las Piedras una construcción del año 2015 y les comparto esta imagen que va cargada de otras cosas pero es la última obra de la empresa Diezte y Montañés en Flor de Maroñas un gimnasio en Flor de Maroñas y les quiero compartir el texto que acompañaba esta tarjeta de fin de año donde dice bueno quiero desearte que tengas un muy buen año que no sigas contagiando tu entusiasmo y tu pasión por las obras emblemáticas eso nos ayuda a todos a trabajar con placer y con ganas de que las obras queden bien este 2020 fue otro año bueno para la cerámica armada hicimos una obra en Flor de Maroñas para la Intendencia de Montevideo barrio de trabajadores que se quedaron felices con la obra y nosotros todavía más tengo una foto del interior donde se ven las bovedas autoportantes porque les comparto esto que es casi que íntimo porque realmente me llegó muchísimo y el entusiasmo con el cual sé que trabajan los directores de la empresa Dieste y Montañez y los obreros es parte del legado de Dieste ya que no solo es la transmisión del conocimiento y la vocación por una ingeniería de diseño y la optimización de esos procesos constructivos y los recursos humanos sino que también es la calidad humana con la que se trabaja y la valorización de la persona ese también es el legado de Dieste entonces bueno creo que los conocimientos se deben transmitir y no es solo una empresa la que desarrolla el sistema o los herederos directos o los pocos investigadores y conocedores del mismo los que hace que que se mantenga vigente y que perdure creo que es el ámbito educativo académico el que debe hacer hincapié debemos hacer hincapié en ese ámbito para poder transmitir el legado y poder continuar con la cerámica armada este creo que la valorización debe partir desde ese ámbito con programas educativos terciarios de formación concreta de la cerámica armada porque hoy existen muy pocas ofertas educativas con cursos muy breves y de muy poca carga horaria que nos brindan apenas un conocimiento fugaz del sistema este también se se dictan seminarios se dan conferencias sí pero creo que se necesita un compromiso bastante más grande que eso para que quienes estamos construyendo podamos tener el sistema como realmente como lo que debería ser identitario valorarlo y poderlo transmitir de generaciones a generaciones bueno les agradezco a todos este rato de 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 transmitir mi experiencia desde mi trabajo en la intendencia de canelones y bueno estoy abierta a las preguntas que quieran hacerme puedo compartirles mi correo ahí lo tienen y me envían las preguntas que tengan para hacerme ahí les queda mi contacto y bueno estoy a la orden bueno Virginia yo tengo una pregunta en el en el armado de de este dosier cuál fue la mayor dificultad que encontraron viendo que era bastante digamos ambicioso ¿no? sobre todo la participación orientado a la comunidad la participación en los talleres que tú mostraste fotos la participación con turismo también porque es algo que a veces muchas veces no está no lo tenemos bastante explorado ¿cuál cómo resumirías tú digamos el mayor desafío? no en cuanto a la convocatoria la comunidad se trabajó muy bien porque se trabajó con con las alcaldías que que en realidad son las que conocen a la gente del lugar y quienes convocaban si hicieran organizaciones sociales o educativas lo que fuera y la respuesta siempre fue muy buena en lo que tiene que ver con con Estación Atlántida y Atlántida excelente claro están mucho más comprometidos ya no pasaba lo mismo cuando hicimos talleres en en obras en Canelones por ejemplo en Canelones ciudad ¿no? en esta que les decía el gimnasio ya no fue lo mismo convocar a la gente porque la gente todavía no no lo reconoce como como una obra destacada entonces bueno hay que llegar a esa gente y ahí se trabajó más que nada con 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 escuelas acá lo que es en Canelones no sé si eso te responde Adriana o gracias bueno muy bien disculpame Virginia tengo una pregunta mi nombre es Cecilia y soy arquitecta también quería preguntarte esa acción que tuvieron con las escuelas y con los centros educativos si se continuó en el tiempo o si fue puntual en algún año ¿cómo se maneja esa difusión con esa difusión hacia las generaciones más jóvenes? esas esas acciones se enmarcaron en lo que fue el proyecto educativo y este que bueno que sí que la idea es que tenga continuidad y este y nosotros desde la intendencia nuestra idea es que sí es que pueda tener continuidad y y se está tratando de manejarlo a nivel presupuestal para poder darle continuidad seguir yendo a los centros educativos ¿no? no convocar a un lugar en la intendencia ¿cómo? no te entendí perdón no convocar en un lugar no convocar a un lugar en la intendencia sino trasladarse a este centro educativo y hacer ahí en el sitio lo ideal es poder hacerlo en alguna obra cercana a ese centro educativo en nosotros se trabajó así en obra cercana no de nada en esta época está un poco difícil ¿no? bueno claro sí en esta época impensable pero bueno de a poco se irán pero no el impulso está entonces de todos modos hay un material editado que fue financiado por la oficina de UNESCO en Uruguay que está ese material y bueno faltaría cuando pase un poco esto implementar la manera de poder hacerlo llegar a través de primaria en fin a distintas escuelas hay un juego similar al juego de la OCA que es un recorrido por obras y máquinas materiales distintas cosas que pueden relacionar a niños pequeños con una primera experiencia que tenga que ver con el hecho de construir con lo que significa la ingeniería en fin a través de las obras de mi padre creo que es una que podría replicarse a otras realizaciones que no necesariamente sean la de dieste lo que aclara Esteban yo no me quise tampoco extender en lo que es la parte del proyecto educativo dieste pero están los materiales hay una página web donde está todo el proceso cómo se trabajó ese proyecto educativo y están esos materiales que Esteban menciona un juego una lotería los libros o sea el material es tales podemos pasar las páginas para que para que está en facebook también porque sería interesante capaz hacerlo llegar a primaria mismo o a secundaria para donde estén orientados porque ahora en épocas de enseñanza digital pueden ser materiales fácilmente adaptables ¿no? y recursos fácilmente adaptables estos eran juegos en el sitio así lo que dice Esteban de esa especie de juego de la oca es una plancha de 3 por 3 metros y los niños jugaban con piezas enormes en el piso habría que adaptarlo a la realidad bueno pero viste que los maestros claro los maestros tienen ese ese saber saber hacer claro Virginia sí Andrés Massini Andrés no te veo yo quería quería decir que estos temas en función de que posiblemente la candidatura se apruebe este es fundamental que continúen o sea todos los temas de participación que se fueron dando con la preparación del dossier evidentemente van a continuar porque hay algunas cuestiones vinculadas a la gestión del sitio donde la comunidad se compromete en el dossier a participar a futuro siendo el bien declarado ya monumento mundial y además pasa otra cosa que la comisión de patrimonio no desecha la idea original de incluir de incluir más obras que representen a Dieste en este en la lista de patrimonio mundial porque en realidad la obra de la iglesia de Atlántida que es una obra excepcional representa representa una de las propuestas de esta tecnología que desarrolló Dieste pero no es la única o sea en la cuando se hizo la propuesta original o se estaba diseñando la inscripción se pensaba en una serie de obras que dieran cuenta mejor de cuáles son todas las propuestas que Dieste desarrolló con el mismo nivel de calidad que esta iglesia y que de alguna manera representaría mejor la obra de Dieste en todo el mundo entonces a mí me parece que esta perspectiva de trabajo con Dieste no se cerró que posiblemente que se nombre este único bien el trabajo va a seguir porque sería ideal poder llegar a completar esas inscripciones en serie era eso nomás de acuerdo totalmente con Andrés y claro creo que también el trabajo o la profundización que pudo tomar el trabajo con la Iglesia de Cristo Obrero fue lo que hizo que llegara también a que la postulación fuera solo de la Iglesia ¿no? Sí yo justamente quería destacar que la posibilidad de haber presentado la Iglesia Atlántida a la candidatura fue posible porque en Cali y Nobles se dio un fenómeno que no se dio lamentablemente en otro departamento porque se había pensado también en la Iglesia de Urano y en algunas obras de salto pero tengo que decir que fue la Intendencia de Canelones la que tomó esto con entusiasmo y eso fue creo yo una de las razones principales por las que se pudo llegar porque hubo un verdadero apoyo de la Intendencia una conciencia del valor de la obra de la validez y el asumir la responsabilidad de tomar las acciones por parte de la Intendencia que eran indispensables para que la candidatura fuera posible entre ellas todo lo que tiene que ver con el tema urbano el área de protección ese tipo de cosas que no se lograron ni siquiera llegar a conversar con cierta seriedad en otras en otras en otro departamento entonces de algún modo no tuvimos más remedio que ir solo con Atlántida porque fue en el lugar donde se se pudo congeniar todas las todos los intereses ¿no? el nuestro particular desde la fundación en mi caso particular como como hijo y con este y que pude trabajar muy bien con Virginia y con con muchos otros profesionales la Intendencia de Canelones de la Faculta de Arquitectura de la Faculta de Ingeniería en fin y también y también la importancia de la comunidad esa conciencia que tiene la gente del lugar de Estación Atlántida de 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 pertenencia de asumir la obra independientemente de su de su confesión religiosa o no este hay una en la comunidad una verdadera este conciencia del del valor de la obra y de y de sentirse dueño de esa obra ¿no? en fin este este es tal cual este Esteban el tema este es que quizá algunos no sepan que que estos procesos este son muy largos y además que requieren o sea hay que cumplir con una cantidad de requisitos muy exigentes para para poder hacer un un dossier este al nivel que se exige en un expo ¿no? y es tal cual tú decís o sea quizá por una cantidad de razones y como tú decís por el gran compromiso de la intendencia de Canelones en este caso se pudo llegar a a reunir todos los materiales y los compromisos este que se necesitan y bueno el propio hecho de la existencia de la fundación que no existía antes de este de ponernos en esta tarea y era indispensable que existiera una fundación para este para avalar este el expediente ¿no? y en eso tengo que decir que tuvimos este particular colaboración de del doctor Carambula que era en ese momento senador y este y la primera reunión en la que se lanzó la idea de la fundación se hizo este gracias a su generosidad en el palacio legislativo en una de las salas este de reunión ahí fue la primera reunión que hicimos con la intención de la fundación de llevar a cabo la creación de la fundación Virginia ya Maíz tiene la mano levantada creo que te quiere hacer la pregunta para que voy a redondear este lo que lo que planteaba Andrés y que vieron que fue en parte de la exposición este yo les comentaba que el planteo se hizo en el 2014 a nivel nacional o sea se le hizo a todas las intendencias ese planteo de formación de equipos técnicos de trabajo y se llegaron a hacer también talleres en salto para transmitir lo que se había hecho en Canelones este la metodología de trabajo usada y bueno nada quedó por ahí este y bueno tuvimos la suerte de lo del proyecto Getty que eso fue muy grande también bueno bueno si no hay más preguntas capaz que vamos dejando y cualquier cosa les queda la comunicación por correo y bueno en todo caso reitera tu correo en el chat y así bueno lo vuelvo a copiar te puedo hacer la pregunta este por el correo en particular este me ofrezco si alguien quiere contactarme por correo por alguna ampliación de información o eso que tenga que ver con las obras de mi padre encantado pongo tu correo Esteban ponelo ponelo esteban dieste todo junto es estebandieste arroba el email punto com gracias a los dos buenas noches bueno me recuerdo a los socios de ICOMOS que para nosotros esta reunión no se termina todavía que tenemos que quedarnos un ratito más así que bueno les agradecemos a todo el resto por la participación le pedimos otra vez disculpas siempre hay algún inconveniente tratamos de que sean los menos pero bueno a veces hay me gustaría también disculparme aunque no estén con los que intentaron entrar y no pudieron y bueno y nos estamos viendo el miércoles que viene entonces digamos lo que está nos vemos en el próximo